Aquí comienza el microsonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Microsonoro informativo de Cotra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Tres empresas cooperativas se suman a la Cotra. En la reunión de Consejo de Administración de Cotra, realizada el pasado jueves 5 de marzo, se aprobaron los pedidos de asociación de tres nuevas entidades cooperativas a la Federación. Las empresas que pasaron a formar parte de esta institución son las cooperativas de trabajo Acuaviva y Event Ecer de la ciudad de Chipolete y Río Negro y Norboom de la ciudad de La Plata. Arrancaron los foros de discusión para la nueva ley de la economía solidaria. El 11 de marzo se abrió en Sunchale, Santa Fe, el primer foro de discusión en torno a la nueva ley de la economía solidaria. La conferencia de apertura contó con la presencia del titular del INAES, doctor Patricio Griffin, el presidente del IPEZ, José Orbaiceta, y el presidente de la Casa Cooperativa, Sunchales, titular de Sancor Seguros, Raúl Colombetti. FECOTRA participó del foro a través de su presidente, Cristian Horton, y su asesora legal, Marcela Macelari. Formación profesional en la cooperativa Taller Naval. A través de un convenio entre las cooperativas de trabajo Taller Naval, asociada a la FECOTRA, y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, en el mes de abril de este año se comenzarán a dictar los cursos de oficios en el nuevo centro de formación profesional Enrique Mosconi, número 404, construido en la sede de la cooperativa. Asimismo, a través de un convenio firmado con la Municipalidad de Berizo, se dictarán allí las capacitaciones para policía local. Noticias Cooperativas Radiofónicas FECOTRA recorrió sus asociadas del centro de la provincia de Buenos Aires. Durante los días 3 y 4 de marzo, un equipo de asesoras de FECOTRA, integrado por Marisol Ferreira, responsable del centro de formación y capacitación cooperativa, FECOP, y María Eugenia De Michelli, responsable del área de comunicación de FECOTRA, visitó 6 cooperativas de la seccional centro de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de relevar las problemáticas de nuestras asociadas, así como también de acercar las distintas líneas de acompañamiento con las que cuentan en la federación. Sobre este tema ampliamos con una charla con Daría Mónaco, presidente de la seccional FECOTRA, centro de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos haciendo algún diagnóstico en materia de capacitación y de comunicación, algunas necesidades puntuales que tenía cada cooperativa, debatiendo algunas cuestiones de los procesos productivos que tiene cada cooperativa, cómo abordarlos y co-executarlos desde el Estado y desde la misma federación para impulsar esos proyectos. La verdad que, bueno, hay un equipo muy fuerte de parte de la federación en varias áreas, muy comprometido, y eso es lo que hace que, digamos, podamos profundizar las políticas de la misma federación, ¿no?, de impulsar a las empresas cooperativas. FECOTRA Radial es una producción del área de comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar FECOTRA